El presidente Trump podría enfrentar un juicio político si se comprueba que intentó obstruir la justicia. Es que el mandatario le habría pedido al exdirector del FBI, James Comey, que olvidara una investigación contra el ex asesor de seguridad nacional, Michael Flynn. Fíjate que no solamente se trata de legisladores demócratas quienes lo están pidiendo. Efectivamente, bueno, esta mañana durante una entrevista con Sasha Preto en Despierta América, el congresista republicano Carlos Curbelo reconoció la gravedad de los hechos y apoyó una investigación independiente. Esa es una discusión precoz. Sin los hechos, sin la evidencia, ni siquiera se puede considerar. Ahora, lo que sí sabemos por la historia es que la obstrucción de justicia es algo muy serio y que el Congreso en el pasado ha determinado que la obstrucción de justicia es una actividad impropia que pudiera llevar al Congreso a ejercer un juicio político. Bueno, el representante de la Florida fue la primera persona republicana que salió abiertamente a decir que estaría a favor de esa investigación independiente. Gracias.